...con Lisandro Almirón, diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Corrientes. Diputado, bienvenido, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Diputado, no puedo no empezar o no arrancar la nota preguntándole sobre el caso Loan. Quiero saber cómo vio el accionar de la justicia usted. ¿Qué me puede contar? Bueno, la verdad que es un hecho lamentable que nos llena a todos un poco de vergüenza el manejo institucional que se ha tenido en la provincia, no solamente el accionar de las primeras del proceso en manos del fiscal, sino también, digamos, el accionar de la policía, digamos. Corrientes hace muy poco tiempo tuvo una modificación, se aprobó un nuevo Código Procesal Penal. Este código, como etapa de la modernización, requiere presupuestos, digamos, presupuestos funcional que quedó en evidencia a prácticamente un fiscal sin los recursos necesarios para desenvolverse. Además, sin la preparación, digamos, para lo que reviste el cargo de un fiscal, por más que actúe en una zona rural, la celeridad, la profesionalidad que debe tener, digamos, quienes estén al frente de este tipo de acciones y con lo que reviste la investidura del cargo. Me parece que muy alejado de lo que aplica el código, el juez de garantía, digamos, está prácticamente a más de 100 kilómetros, una falta de comunicación y de celeridad en las resoluciones que había que tomar en las primeras horas. Creo que en este sentido, pese a las dificultades que tenía el código anterior, evidentemente la instrucción era manejada de forma un poquito, un poquito no digo que mejor, pero un poquito más precisa. Estamos entrando a una laguna que la verdad reviste, sí, el carácter de una fragilidad institucional importante que evidentemente no se puede justificar y gracias a Dios nuestro sistema republicano federal permite en estos casos la aparición de la justicia federal y de la policía federal, creo que en ese sentido se vino a poner un poquito más el equilibrio en lo que fue la primera etapa con intervenciones de dudosa conexidad hasta bordeando la criminalidad en el accionar de alguno de los policías, como queda en evidencia el accionar del comisario, un comisario con una trayectoria vergonzosa, trasladado de un lugar por delitos de acoso y refugiado en la vulnerabilidad de un pueblo muy frágil frente a este tipo de personajes siniestros, porque la verdad que se ha actuado de manera siniestra con una falta de responsabilidad, como te digo, y profesionalismo. Así que para mí es lamentable, vergonzoso, me siento muy alejado de esta, esta no es la provincia que queremos los correntinos y muy orgulloso de ver en las calles en este reclamo gente muy joven. Eso tengo que reconocer que es importante el hartazgo de cierto sector de la sociedad que no tiene intereses políticos y que espontáneamente tanto en los colegios como en las universidades se ha manifestado gente muy joven. Pocas veces en la historia de Corrientes vimos mujeres llorar, creo que los correntinos una de las etapas de la historia más triste que tuvimos fueron las Malvinas en el 82, viendo sus madres partir y recibir o no recibir a sus hijos, y esta triste historia de ver muchas madres llorando por Logan en la plaza, me parece que reviste un carácter, un llamado de atención hacia toda la dirigencia política local. Bien, estoy hablando con Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza. Diputado, ¿qué se puede hacer, se lo pregunto como integrante del Congreso, desde el Poder Legislativo, ¿qué se puede hacer para terminar con estas irregularidades que usted está marcando tan precisamente? Yo entiendo que hay dos cuestiones que hay que resolver de manera inmediata. La primera situación es la del Poder Judicial. Nosotros tenemos un Poder Judicial que nuestra Constitución se reformó en el año 2007, establece dos figuras importantes en el manejo del Ministerio Fiscal. El fiscal general, que es el jefe de todos los fiscales, y el asesor general, que es el jefe de los defensores oficiales. Hoy el mismo cargo reviste en una sola persona. Por una orden de la Corte, ya con un fallo contundente que ordena al fiscal dividir y cumplir la Constitución Provincial, nunca se ha hecho efectivo el cumplimiento de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, hay que quitar poder concentrado. Esto es muy malo para las instituciones. La concentración del poder siempre es mala. Segundo, creo que una situación que se nota palpariamente es esta situación de cuando la justicia provincial delega, porque ya considera que hay un delito de mayor entidad, como era el delito de trata, y ya va a girar el expediente a la justicia federal, no puede ser que en menos de 12 horas, no te estoy hablando de 24, en menos de 12 horas la justicia provincial decide cambiar la carátula para retener el expediente. Otra gravedad que podemos regularla, digamos. Es decir, desprendido debe ser el mismo juez federal el que entienda que agotada la investigación federal y considerando que no hay elementos para tipificar la conducta como delito de trata o un delito más complejo, se devuelve a la justicia provincial y se continúa con una investigación más certera. Pero me pareció muy desesperada, muy de manotazo, de ahogado, de la mala investigación y el procedimiento policial, que una vez que se desprendieron del expediente cambien la carátula para volver a captarlo. Eso habla muy mal de la justicia, habla muy mal de la policía. Bien, clarísimo, clarísimo, diputado. Bueno, lo traigo un poco más para, o lo llevo para el resto del país en realidad. ¿Qué le aporta la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal al gobierno? Que por suerte tardó un montón de tiempo en contar con esas herramientas. ¿Y qué proceso ve que viene de ahora en adelante? ¿Cuál cree que serán las prioridades en materia legislativa? Bueno, en primer lugar, era una herramienta necesaria la aprobación donde la primera parte de la ley bases, tanto en facultades delegadas como de la declaración de la emergencia, era fundamental a las herramientas al Ejecutivo que viene de una situación muy precaria en materia económica. Esto, indudablemente, para la reglamentación y la inmediata resolución de algunas normas que revistan el carácter de imprescindibles, inmediatas, van a ser fundamentales. Creo que era una herramienta que se le dio a todos los presidentes de la nación y era injusto la manera en la que se dilató la cuestión para que el presidente tenga estas herramientas. En primer lugar, eso, y de que revistan el carácter de legitimidad todos los actos administrativos que emanen del Poder Ejecutivo de acá en más. En segundo lugar, creo que la reforma administrativa es muy buena, toda la reforma del Estado que se ha incorporado era fundamental. Hay muchas prerrogativas que fueron incorporadas durante el proceso militar y no por eso gozan de ilegitimidad y de efectividad, sino más bien el tiempo que ha pasado desde la vuelta a la democracia hasta acá sin que hayan determinadas normas que nunca hayan tenido revisión. Así que, en segundo lugar, me parece que eso fue un tema fundamental, la modificación. Y segundo, la herramienta, digamos, en lo que es la aplicación del RIGI, en lo que es la modificación, digamos, de la ley de contratos de trabajo en los puntos esenciales e incluso la incorporación del Senado en la ley antipiquete que era una garantía de seguridad, no solamente jurídica, sino de seguridad instrumental, que había que darle a la PYME, digamos, porque también es real de que hay cortes introspectivos intencionalmente, muchas veces por cuestiones justas y otras por cuestiones injustas. Yo creo que la industria y nuestra PYME se tiene que desarrollar con la tranquilidad de, en primer lugar, el acceso a la libre transitabilidad de lo que uno produzca. Y cuando eso se hace, es cotidiano empezar a ejercer la compulsión para ejercer un determinado tipo de reclamo, se distorsiona la circulación y eso siempre tiene un impacto negativo en la economía. Así que yo creo que hay muchos aspectos en materia de la norma de la ley base y tanto en el paquete fiscal. El paquete fiscal por ahí tuvo que ver mucho más con un acuerdo político con los distintos sectores políticos y con los distintos gobernadores, como lo ha sido el caso del piso de ganancias, que uno puede o no compartirlo, pero que fue parte de una negociación en la que muchas veces uno cede en pos de el interés general y una construcción que nos beneficie a mediano plazo a todos los argentinos. Diputado, le agradezco muchísimo la comunicación, seguiremos en contacto, siempre los temas del Congreso nos ocupan. Muchísimas gracias y bueno, un gran abrazo. Y gracias por mantener actual este tema que sucede hoy en mi provincia, creo que han sido fundamentales los medios nacionales en esto, lamentablemente la pauta provincial muchas veces evita de que estos casos tengan la visibilización necesaria. Y el cuarto poder es esencial en este tipo de situaciones que vive mi provincia. Así que muchas gracias a ustedes. Quedamos a disposición, es un tema que nos interesa, que nos duele, que nos entristece, así que en contacto directo siempre. Dale, un gran abrazo. Lisandro Almirón, diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Corrientes, pasó aquí en Rosca y Casta.